Música Entonces estamos con el compañero Lehan Mora, aquí en la ciudad de Huaspam. Entonces Lehan, quizás podría explicarnos un poco del origen de los problemas de las llamadas invasiones de Cheren. Bueno, yo soy el presidente del gobierno territorial indígena de Huamquituitas Baraya. Como se puede dar cuenta que en nuestro país, en las zonas donde están viviendo los pueblos misquitos, están divididos, la región está dividida en territorios, en diferentes territorios. Precisamente aquí en este municipio que es Huaspam, Río Coco, que se hace frontera con Honduras, pues en ese municipio hay siete gobiernos territoriales indígenas. Pues uno de los cuales es el territorio Huamquituitas Baraya, donde estamos ahora mismo aquí, que esta es la oficina del gobierno territorial de Huamquituit. Y de momento pues yo soy el que presido, hago la función de presidente territorial. Y hoy estamos aquí y me gustaría explicar sobre la situación actual que se viene dando y la situación del pasado también. El porqué a estas alturas están dando unas imágenes que no son reales. Unas imágenes que no son reales de acuerdo a la situación real que hay. El problema ahora mismo, nosotros, el Huamquituit, hay como cuatro comunidades que están bajo medidas cautelares. ¿Por qué surgen medidas cautelares? Porque supuestamente... De la Corte Interamericana. Sí, efectivamente. Eso que hace cada tres meses en Costa Rica, por la suerte de las medidas que tiene la Corte Interamericana. Pues es por el problema de la invasión de las tierras indígenas que han venido ocurriendo desde hace ya varios años. Y como consecuencia de la venta de las comunidades indígenas, o sea, de las comunidades indígenas que han hecho los mismos dirigentes de la comunidad. No, la comunidad no. Hay una organización indígena que están los líderes ahí. Hace casi más de 30 años ya. Entonces, esos... Eso es Yatama. Yatama. Esos líderes fueron los que empezaron a vender tierras. Nosotros tenemos documentos que soportan que ellos fueron los vendedores. ¿Quiénes compraron? Pues la gente del Pacífico, que ellos no tienen tierra. Entonces, empezaron a vender, empezaron a negociar. Y de ahí es donde surge el problema de la invasión de las tierras. Ahora vienen a invadir las tierras comunales y la gente de la CUMED también se quedan sin tierra. Y ellos están esperando para que, pues, que hagan algo. Entonces, nosotros como gobierno territorial, ahora mismo estamos trabajando duramente en coordinación con todas las instituciones que hay aquí en el municipio, en la regional también, con el gobierno regional y con el gobierno central también, porque hay unas leyes que nos respaldan, que nos respaldan. En la ley 445 se habla donde se habla sobre el derecho de los pueblos indígenas, cómo administrar y esas cosas. Y luego, pues, nosotros, de acuerdo a eso, amparando la ley que nos ampara, nosotros estamos actuando para minimizar esa situación que se está dando. Y hasta el momento sentimos como que hemos detenido la invasión que venía dando, pues, hemos detenido, porque aplicando esa ley, pues, nosotros estamos llevando a la cárcel, pasando por un proceso judicial, llevamos a la cárcel y acaban condenando por tres años. Y así es como estamos intentando, pues, suavizar la situación y, más adelante, pues, llevar a una solución ya pacífica, que no haya confrontaciones ni nada. El tema del territorio aquí en Nicaragua es una cosa nueva para nosotros. Más que todo para el pueblo indígena es algo nuevo. Pero el gobierno actual que ha hecho para nosotros es como una cosa bien acertada. Porque antes ese derecho nosotros no lo teníamos. Ahora, con la nueva ley que han sacado, ley 445, donde nos ampara, pues, esa ley nos protege. Nos protege. Y empezaron a trabajar para hacer las divisiones territoriales. Y llegó un momento, pues, tenía que pasar por unas fases. Y ahora mismo estamos en la última fase, que es el saneamiento. Entonces, ahí es cuando llega, es donde produce el negocio de las tierras. Entonces, llega un momento como que paraliza. Como que paraliza. Y ahora mismo estamos en esa etapa de saneamiento. Precisamente hace tres semanas que hemos estado teniendo una reunión en el gobierno regional, con todos los presidentes territoriales, que dentro de poco, pues, ya vamos a empezar a trabajar en el tema del saneamiento. El tema del saneamiento, ¿qué se refiere? Oye, están intentando manipular a la gente para que vaya a producir confrontamientos con los que están invadiendo. Ellos piensan que el saneamiento es algo que tiene que llegar a enfrentar con los invasores. Eso es lo que llaman. Eso es lo que están. Y nosotros no estamos por esa villa. Y eso sí lo llaman autosaneamiento. Eso es, a eso le llaman, a eso le llaman autosaneamiento. Pero nosotros, como gobierno territorial, estamos trabajando por otras vías, por vías legales. Y estamos haciendo coordinaciones para empezar ya a carilear. Porque los mojones ya están, mojones territoriales, cada territorio ya tiene puesto sus mojones, sus coordenadas. Todavía la tecnología está tan avanzada que nosotros desde aquí lo vemos por dónde están ubicados. Y ya estamos ya con planes de empezar a trabajar los carileos. Y con eso nosotros sabremos en qué posición estamos. Tanto que dice, con eso ya sabremos que cada comunidad en cuál zona está y en cuál territorio, pues, por dónde han pasado los cariles y esas cosas. Entonces, estamos, como he dicho, estamos en la última fase de saneamiento, que es los carileos, los linderos interterritoriales y esas cosas. Entonces, ahora mismo estamos en ese tamaño. Efectivamente, que yo me recuerdo bien que en 2015 ha habido enfrentamientos, los misquitos y los que vienen invadiendo. Pero eso ha ocurrido por la misma situación que se viene dando los opositores. Entonces, están insistiendo para que haga autosaneamiento. Entonces, la gente de la comunidad, pues, se levantan, van y hacen enfrentamientos y luego, pues, persiguen. Y así produjo, me parece que ha habido como cuatro o tres fallecidos, algo así. Pero desde esa fecha hasta, desde 2015, eso ocurrió en 2015 de año, o sea, mes de septiembre. Desde esa fecha hasta el momento, la situación, aunque hay rumores, aunque hay rumores para que la gente estén allí asustados y luego haciendo un informe falso y llevar a la corte interamericana. Pues, pues, son cosas que se vienen dando hasta el momento en una situación de tranquilidad, que no hay enfrentamientos ni nada. Y yo recuerdo muy bien que el año pasado, en el mes de febrero, en la comunidad de Santa Clara, ha habido un accidente doméstico dentro de una casa. Hay un famoso foto de una niña. Efectivamente, en una niña, donde manipulaba dentro de la habitación un chico de 13 años, manipulaba la pistola de su padre, salió la bala disparado y perforó por aquí y salió por aquí. ¿Qué han hecho cuando ocurrió ese accidente? Pues, los manipuladores de la información, ellos se encargaron de divulgar a través de medios informativos. Ha sacado por Facebook y diciendo de que han aparecido un montón de hombres, 200 hombres, atacaron a la comunidad y nosotros desmentimos totalmente, cosa que no era verdad. Fuimos a la casa, en la comunidad, entrevistamos con la gente, incluso visitamos el sitio donde ocurrió, todos falsos. Pero esa información lo divulgó a nivel internacional como si fuese algo, cosa que no es verdad. Incluso hoy podemos ir, si vamos a la comunidad, podemos hablar con la madre también, de la niña, que es lo que nos puede decir la verdad. Entonces, son situaciones que vienen manejando, nosotros casi estamos luchando día a día, intentando demostrar la verdad. De tantas informaciones falsas que están diciendo, y nosotros intentamos demostrar la verdad porque nosotros no andamos con mentir a la gente. ¿Y en su opinión, compañero, usted siente que se va mejorando, que se va resolviendo este problema, aunque sea de manera gradual? Sí, efectivamente. Yo lo que estoy viendo, durante este año 2020, que ya llevamos sobre 11 meses, estos 11 meses que llevamos, vemos como que la situación se va mejorando. Y los comunitarios también se sienten un poquito más seguros, no como antes, porque nosotros desde el momento que hemos empezado a pasar por la vía judicial, a la gente que a veces cae en nuestras manos, entonces ve como que hay una presión de manera legal. Entonces, la gente, los invasores que estaban también están retrocediendo, como que retroceden del terreno. Y la gente, viendo eso, vemos como que se sienten más o menos, más seguros, más seguros que digan. Y ahora mismo estamos trabajando bajo esa línea. Este año ya está terminando, finalizando. Y el año que viene, si continuamos por esa misma línea, creemos que tenemos la plena seguridad de que la situación, la tensión que hay, irá bajando más y más hasta llegar a una solución ya definitiva. Hay dos puntos más. Nosotros, como territorio, el 10 de junio, el 10 de junio de este año, pues, hemos convocado una reunión en la comunidad de Tikia, donde fuimos de aquí representantes de la institución, por ejemplo, más que toda parte del juzgado. Fueron dos, dos, el juez municipal, y luego, pues, el defensor del pueblo también. Fueron dos de aquí. Y la policía nos acompañó y todo. A la comunidad de Tikia, invitamos otras comunidades que forman parte del territorio, los que están más cerca, porque ellos también ven el peso. Invitamos a los líderes comunitarios, incluso invitamos al otro territorio, líderes de otro territorio, otro territorio que está al lado, amasado. Entonces, invitamos ahí y sentamos a hablar. Y los invasores también lo invitamos. Había como 28 personas que vinieron de ahí. De los llamados colonos. Colonos, sí. Lo invitamos y nos sentamos ahí debajo de un árbol. Empezamos a plantear la situación real que hay, porque ellos saben muy bien que están dentro del terreno donde no le pertenece. Le planteamos. Y hemos demostrado que, por dónde, cuál es la vía más adecuada para salir adelante. Es una vía negociada, que no a través de enfrentamiento ni nada. Hemos hablado y llegamos a un acuerdo de que, porque hay personas que llevan ya varios años en ese terreno. Y ese terreno donde están ubicados, lo consiguió porque otro territorio lo vendió. Otro territorio accede a vender, pero es un terreno que está dentro de otro territorio. Entonces, es una situación un poco complicada. Entonces, hablamos con ellos y precisamente este miércoles que viene, tenemos planificado para ir a, ya sentar una base, ya para someter a otro tipo de tratamiento, que es el arrendamiento. Cosa que todavía nosotros como territorio huanquitui no damos ese paso. Pero, viendo la situación, para aliviar un poco, tenemos que dar ese paso. ¿Por dónde? Pues por donde vemos que es factible, para dar un inicio, para empezar a crear una situación más tranquila y que sea más duradera, que no haya conflictos. En esa situación estamos. Esa es una cosa. Y lo otro, cuando terminó la guerra, en años 90, había muchos excombatientes que vinieron de la guerra, que necesitaban tierras y donde trabajar y esas cosas. Entonces, ahí al lado de Tasbaraya, más al fondo, donde hace la frontera con otro territorio, ahí el gobierno le concede una parte grande del terreno para cada excombatiente 50 manzanas. O sea, una superficie bastante extensa. Entonces, le dieron. Ya lleva 30 años. En total serían más de 20.000 manzanas por ahí. Sí, por ahí. Sí, sí. O sea, tierra selvática, virgen. Entonces, no están trabajando. Pero sí que los líderes, aquel entonces, los que estaban al frente de todo, ahora mismo, en toda esta etapa, vemos que ellos están negociando vender la tierra a esos colonos. Vender la tierra. Entonces, es una situación que se va creando que tampoco el territorio guanquituí no le viene bien porque... Entonces, es un problema histórico. Es un problema histórico, sí. Es un problema... Pero son cosas que está dando dentro del mismo, o sea, etnia. Entonces, pues, esa es la situación que se está dando. Y nosotros, como territorio, también estamos bastante celosos con la ley que tenemos. Esos excombatientes consiguieron ese terreno, pero siendo de otro territorio. Siendo de otro territorio. Pero son cosas que, a lo mejor, más adelante iríamos viendo cómo llegar a un entendimiento con los dueños de ese terreno que le han dado. Porque son gentes que no pertenecen al territorio, sino que son de otro territorio, según las normas de cada territorio. Por ejemplo, por lo menos nosotros guanquituí tenemos el estatuto que ahí, si viene, aunque sea misquito, pero de otro territorio, si vienen a vivir aquí, lo consideramos como terceros. ¿Qué significa? Pues no son legítimos del territorio. Como un extranjero va a otro país. Alguien va a otro país, ahí se siente exactamente. Entonces, ese tipo de persona también le considera, lo valora de una manera tal. Los auténticos lo valoran de una manera tal, como dueños legítimos del territorio. Entonces, el problema que tenemos con ese terreno de los excombatientes, la mayoría son de otros territorios. Entonces, son cosas que... Son mezquitos, pero de otros territorios. Son mezquitos, sí. Son cosas que, a lo mejor, entre nosotros llegaríamos a un entendimiento de qué manera podemos ir resolviendo. Pero ahora mismo lo tienen en negocio. Lo tienen en negocio para la venta. Entonces, para nosotros sería otro problema también, más añadido de lo que ya hay. No queremos que crea otro territorio con medidas cautelares. Sí. Pero estamos viendo como que hay alguien que está incidiendo para que haga eso, para crear un terreno más amplio, para meterlo en medidas cautelares. Entonces... Sería justo decir que las mismas personas que gestionaron o procuraron gestionar las medidas cautelares son parte del grupo de personas que crearon el problema, en primer lugar. Sería justo decir eso. Así funciona. Ahora, la gente que entiende sabe de dónde viene el problema. Nosotros lo entendemos. Pero la gente, a nivel de la comunidad, ellos no saben. Por eso es que lo cogen a los comunitaires, lo manipulan, sacan una mentira. Por ejemplo, el tema de la venta de tierras, que yo he visto el vídeo que sacó Lottie. Está hablando de cada gota de sangre... No. Cada libra de carne que vende a Estados Unidos es una gota de sangre de los misquitos. Cosa que es totalmente falso. Carne de conflicto. Es totalmente falso que ella no sé cuál es su objetivo para divulgar tantas mentiras, porque es algo que no tiene, no concuerda con nada real. Nada para nada. Son cosas que no está bien decir una mentira de tal magnitud. Compañero, entonces, ¿podría explicarnos un poco de, por ejemplo, este problema histórico del polo de desarrollo de los excombatientes de Yatama? Entiendo que están muy cerca algunas de las comunidades de su gobierno territorial. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Sí. Como he dicho anteriormente, eso está en zona de Tasbaraya. Zona norte... Tasbaraya tiene dos zonas, zona norte y zona sur. Entonces, si vas por la zona norte que entras por la primera comunidad que es Miguel Vican, Miguel Vican, que está en el llano, y luego sigues avanzando diez kilómetros más abajo, ya adentrando, está la comunidad de Capri. De Capri a dos kilómetros y medio está otra comunidad que se llama Polo Laquia Sirpe. Eso sí que está... O sea, la gente, o sea, los comunidades están allí. Y luego más abajo hacia el sur oeste está Polo Laquiatara. Ahí es donde están ubicados los terrenos de los excombatientes que le han concedido. Sí, ahí están. Entonces, toda la zona que abarca, si va más abajo, ya encuentra con la... O sea, con la zona sur de Tasbaraya, que la última comunidad que está se llama Wisconsin. Entonces, casi pasa topando con la tierra comunal de Wisconsin. Por ahí está. Entonces, toda esa franja está cubierta por la zona de Polo Laquiatara. Entonces, ahí es donde, como te he dicho antes, ahí es donde están intentando los dueños del terreno que le han repartido 50 manchas por cada excombatiente. Ahí es donde ellos quieren hacer negocios. Algunos, no todos, algunos quieren hacer negocio, ponerlo en venta o lo que sea, pues en arrendamiento o lo que sea. Entonces, ahí está ocurriendo el problema. Entonces, el proceso de saneamiento, con ese proceso de saneamiento correcto, usted espera poder resolver también ese problema histórico. Eso esperamos. Esa es la esperanza que tenemos. Sí. Después de finalizar los carileos, o sea, interterritoriales, porque hasta el momento como venimos viendo, los mojones se han colocado, pero los carileos no están definidos. Entonces, el problema está allí. Entonces, por eso es que queremos empezar desde ahí. ¿Puede explicar qué es un carileo? Ok, perfectamente. Son, por ejemplo, un país con otro país se divide. se divide. Por ejemplo, España con Francia tiene sus fronteras territoriales. Pues exactamente igual. El territorio Huancutui hace frontera con otro territorio, Lía Obra, que está un poquito más arriba del río Coco. Entonces, corre, territorio Huancutui, todo lo que se refiere a la frontera desde que sube del río Coco hacia adentro, hace frontera con el territorio Lía Obra. Entonces, los mojones, cuando hicieron la división territorial, las divisiones territoriales pusieron los mojones. Los mojones son puntos de referencia. Puntos de referencia. Puntos de coordenadas que tienen ubicados. Un mojón, sí, interterritorial. Entonces, los mojones están. Entonces, ahora mismo lo que hace falta, como he dicho, estamos en la última fase del saneamiento es eso. Limpiar, o sea, abrir caminos de un mojón a otro para que sea visible y que cada uno sepa por dónde pasa. Yo me refiero a eso. Cuando digo Karim, es eso.